Hola amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a este tu canal, ¿Ya sabías qué? ¿Ya sabías que es muy fácil el poder ampliar la imagen procurando mantener algo de su calidad original? Está muy atento al siguiente video donde les explicaremos de una manera muy práctica cómo poder hacer esto. No olvides suscribirte y no olvides tampoco compartir este video. ¡Genial! ¡Qué bueno que les haya interesado este video! Entonces, lo primero que haremos es en descripción les vamos a dejar el enlace para que ustedes descarguen el programa. ¿Qué se necesita para esto? Aquí pues trae un archivo de instalación cuando ustedes lo hayan descomprimido. Y bueno, desde aquí vamos a empezar desde cero entonces. Vamos a hacer la instalación normal de un programa. Dejamos siguiente a todo. Lo único que deben dejar marcada es esta primera opción. Le damos en finalizar. Al abrirlo, en dado caso que aquí a ustedes les aparezca una ventana que deban registrar el programa, entonces nos vamos a este archivo. Aquí ustedes le colocan un correo ficticio. No tiene que ser real. Y si ustedes se dan cuenta, aquí genera automáticamente un código. Entonces, digitan ese correo con el respectivo código que generó. Listo, cuando hayan copiado estos dos datos, hay en esa ventanita que les aparece en el programa, entonces ya quedó registrado. Para verificar que haya quedado bien, entonces nos vamos a ayudar y esta opción tiene que estar desactivada. Listo, entonces, cuando ya tengamos este programa, vamos a buscar la imagen. Nosotros tenemos aquí ya esta lista. Y este es el tamaño original. Esta tiene una proporción de 250 píxeles por 176. Igual también lo podemos pasar a pulgadas y el hace automáticamente la respectiva conversión. Centímetros. Pero normalmente este tema de las imágenes se maneja en píxeles. Bueno, entonces, vamos a hacer una comparación. Tenemos esta imagen. Bien, entonces, si nosotros vamos aquí y le damos que queremos, esta tiene 250 píxeles de altura. Entonces, si la triplicamos, entonces vamos a pasarlo a 750. Ya tenemos aquí 750. Le damos en aceptar. Y si nos damos cuenta, acá en el momento de ampliarlo, pues, se ha distorsionado la calidad de la imagen. Ahora, con el programa, tenemos la misma imagen. Y aquí, pues, le vamos a dar 750. Y ven esa línea que va bajando, es decir, que él la va mejorando. Él aquí nos da unas opciones. Entonces, ya es cuestión de manipular, de escoger cada una de ellas. Sin embargo, la que nosotros recomendamos es esta primera. Y cada una de ellas también tiene otras opciones, que son estas. Foto, reducción, gráfico y otras aquí que aparecen. Entonces, ustedes lo pueden manejar aquí con extrema. Cada vez que ustedes le modifiquen, esa línea que va bajando, va haciendo la respectiva corrección. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos ya la imagen con este cambio, con esta modificación de 750 píxeles de altura. Pero, si nos vamos acá, vemos que esta está un poco más distorsionada. Esta está un poco mejor. Y aquí ustedes, pues, ya pueden ir cambiando al gusto de ustedes. Aquí ustedes escogen. ¿Cuál desean? Listo. Cuando ya hayamos hecho la modificación, entonces ahora tenemos que guardar esta imagen, esta nueva imagen que se generó. Pulsamos en guardar. Ustedes lo pueden dejar así, o le pueden cambiar el nombre. Nosotros lo vamos a dejar así, le pulsamos en aceptar. Y este proceso depende de la configuración del equipo. Entonces, aquí tenemos la imagen. Y pues aquí ya tenemos la imagen original y versus esta imagen. Si de pronto ustedes no se sienten a gusto, simplemente van nuevamente aquí al programa y... Le cambian esta opción. Y cuando ya ustedes le hayan modificado, tienen que volver a guardar la imagen. Bueno, amigos, esperamos que este video haya sido muy útil. No olvides suscribirte y tampoco olvides compartir este video. Será hasta una próxima oportunidad, amigos. Chao, pues. Veamos. Y porque... No olvides...